Argemiro, gracias. Y la situación de orden público en la Comuna 13 de Medellín no mejora. En las últimas horas se reportó una nueva balacera que dejó un joven herido y los comerciantes de la zona siguen reportando amenazas. Sebastián Palacio, ¿qué está pasando? Catalina, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí en la Comuna 13 pareciera que hay dos realidades. Una a la que exponen las autoridades. Dicen que hay mayor inversión social sobre esta zona, que continúan los operativos que se han capturado en lo corrido del año solamente en este punto, 670 delincuentes, entre ellos cabecillas. Sin embargo, la otra postura es por parte de la población civil, los habitantes, quienes aseguran que los continuos enfrentamientos entre estas estructuras, las balaceras, los tienen atemorizados. Yo quiero que ustedes observen. Esa es una parte de la Comuna 13 de Medellín. Ustedes ven la topografía. Es prácticamente construida allí en esa ladera. Esto dicen las autoridades que se generan una especie de laberinto lo que permite que los delincuentes se escondan y finalmente allí, en algunas ocasiones apoyados por la misma comunidad, es difícil que llegue a la fuerza pública y los pueda capturar. Sin embargo, la población de esta zona, podríamos decir que aproximadamente el 90%, como también lo confirman las mismas autoridades, es gente buena que todos los días sale, trabaja, pero que lo que piden en este momento es que no se estigmatice más su comuna, pero finalmente también que se trabaje por la seguridad, por la estabilidad. No quieren pagar más extorsión. No quieren seguir siendo más víctimas de los delincuentes. Ayer se presentó una balacera, dos jóvenes resultaron heridos, pero también dicen los comerciantes que la extorsión y las amenazas son permanentes sobre esta zona de la ciudad. Tratamos de hablar con los habitantes de este punto y dicen que están atemorizados, pero por miedo a que los puedan ver en televisión, pues prefieren no dar declaraciones ante cámara.